En estos videos estaremos aprendiendo el idioma Aymara y estaremos tocando otro tipo de actividades como esculturales, lo que quieran, estaremos conversando entre los dos idiomas, Aymara y castellano. ¡Hualiki! ¡Hasta la próxima! ¡Gepurkama! ¡Kamisaki! ¡Seguidores, simpatizantes, comentaristas, ciberaimaras a todos los que nos ven y comparten! Ponen like y dislike. No se olviden de visitar mis redes sociales donde responderé sus consultas. ¡Bienvenidos a tu canal Aymara Análisis y Opinión!